Primero, gracias a Dios por permitirme estar aquí. Les cuento que de muy chiquita yo vine al Huila a observar este majestuoso reinado, a observar a su majestad el San Juanero Huilense, y hoy en día estoy aquí cumpliendo el sueño de fortalecer los lazos del Tolima Grande. Muchísimas gracias a mi departamento, los llevo en el corazón, gracias a esta tierra opita que me recibió con los brazos abiertos, que fue muy atípico el hecho de no tener y contar con el público, pero aún así su energía siempre estuvo presente. Les saluda su nueva reina nacional del bambuco y que Dios les bendiga. Un beso con sabor a mucho folclor.